Aquí más de Flow Para el canal de Storm115 Una puta gilipollez Viene hecha por favor Que viene Que se va por el otro lado Ah no, coja Viene que me acosar Me está acosando Y mirad donde estaba Estaba a 20 metros No camines, está rápido Que voy en chancla Aunque me caigo ¿Qué haces, idiota? Vale, señor Simón Papá no le existe No te la pinches Ya sé que estás desesperado Pero no tanto, ¿no? He encontrado mi hogar Ha encontrado su casa Ella es feliz Estoy retrasado Oye, voces Se me caen los pantalones Dice, se me caen los pantalones Estoy retrasado Gracias Es que se es feliz aquí Me ha sido triste mi vida Mi madre me dice que no hable con descartidos Pues si me conoce Te conozco, es verdad Eres feliz Tengo un amigo, mamá Ay, yo soy retrasado No te pongas de mi camino Me ha quebrado Me ha quebrado Me ha quebrado Hermano, seguro Me ha quebrado Ya estoy roto, tío Me voy a la basura A descansar con tus papas No llego Tan bajito eres Déjame, ¿vale? Estoy el daño más pequeño que tú No abuses Si no te he tocado Que no soy yo ¿No ves que mi mano que me da a temble? Ya pido en el spam Nada, le he quitado una bolsa El mago de spam se va a mover todo el brazo entero Y se te va a ir a tu cara Espera, graba, graba tú Aguanta un momento ¿Qué cojones miras, eh? Aguanta tú A ver, niño, te voy a meter un melo y me van a morir los dos Tú del golpe de onda expansiva, chaval Te vas a saltar los dedos como palomitas Tu cámara tiene una calidad que... De puta madre Que mira, tío Las luces salen azules, tío Con estos 115, chaval ¿Qué me ha copiado? Que no, que el 115 es mío Mentira Esto es Call of Duty Zombies Me ha copiado Call of Duty Zombies Me ha copiado Call of Duty Zombies Oye, ¿sabe de qué me acabo de enterar? No De que te puedo robar el móvil No vale mucho ¡Algo sacaré! Te va a cinco manos Que viene, que viene, que viene ¿Y ya? ¡Hola! Vete a tu casa Vale, adiós Pero con mi móvil no, ¿eh? Que viene Que viene Que viene Y se me caen los pantalones Sé feliz Sé feliz Y yo no te mataré No te preocupes Be happy Que no cantes esa mierda ¿Está dolido? Un poco Y esto también Y esto también ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Me voy pa' mi casa Ya ve mi móvil Espera Pero oye Me estás grabando con el mío Toma, tu móvil ¡Gracias, venga! Oye, espera, espera, espera Déjame ver ese móvil ¡No, no, no, no! No hace falta Déjame ver ese móvil Ese móvil es mí ¡No! Te estás equivocando El mío afectaste Una polla ¡Ay! ¿Y tú? ¡Ay, coño! Que me casas por ahí ¡Venga! Oye, tú, mi móvil ¡Colega! Bueno, vale, tranquilo Te acompaño de tu casa No me toque más los huevos Tío, mi móvil ¿Lo tienes en la mano? No Sí No Sí No Sí No No Sí, vamos Con móvil Cógelo Vale A ver, ya tengo dos pa' mi casa Venga Sí, mi móvil Tú te quedas sin móvil No ¿Por qué te quedas sin porno? ¡Pues te quedas sin porno! ¡Ah, qué hace el carajo! ¿Has visto mi móvil? ¡No, no, cogerés! ¡Es mío! ¡Me lo ha fallado! ¡No, único nido! ¡Ay, voy! ¡Oh! ¡Y mi móvil! Ya te he dicho Soy un mago hacker, ¿vale? ¡No! Porque tú solo te haces Que no salgan las armas También algo Que no te saca la polla Ahora mismo te despolla ¿Qué es perla? No, que lo censuro Es que te meten un copyright De YouTube ahí Es Pongo la cara de Rubius Ahí dando vueltas Alrededor Bueno, esto ha sido todo Por hoy, chavales Después de 11 vídeos Que voy a colgar hoy Nos vemos mañana ¡Venga, adiós!